bienvenidos desde educarte familia estamos grabando en vivo con melina brosman muchas gracias melina por dedicarnos este tiempo y bueno queremos compartir con toda la comunidad y un poquito de todas las preguntas que nos venían haciendo y sobre lo que en lo que respecta a la conferencia online y al taller de herida primal así que bueno bienvenida melina nos vas a explicar un poquito en qué consiste la propuesta bueno gracias por gestionar este encuentro en la conferencia online es una conferencia que está está disponible para el público que lo desee en donde es una es una conferencia en donde está descrita detalladamente la cascada de situaciones que están normal normatizadas por el sistema de salud que pueden generar un daño no solamente físico sino emocional en la persona en realidad todo daño físico genera un daño emocional porque desconfigura por completo a la sobre todo un bebé que acaba de nacer que tiene una expectativa única e irreemplazable no puede innegociable y normalmente esta expectativa es desde el lado del sistema de salud o sea desde como sistema protocoliza que los niños deben ser atendidos esta expectativa esta expectativa es totalmente ignorada entonces lamentablemente todavía en este país porque en otros países si se toman cuenta generamos daño físico y emocional a cada bebé que nace con la intención de garantizar salud se la genera se genera patología perdón porque para el bebé lo más importante y es prioritario esto es ser apoyado en el pecho de su madre o que su madre lo reciba y se lo apoyan en el pecho cosas que se han hecho fotografías con capacidad de captar la temperatura y se han hecho una fotografía de una mujer normal normal y se ha hecho comparado se ha comparado con la termografía de una mujer que acaba de dar a luz y la mujer que acaba de dar a luz que acaba de dar a luz tiene el pecho todo colorado como si fuese una estufa entonces la mujer el organismo de la mujer se prepara cuando acaba de dar a luz para recibir a este bebé y calentarlo sí con su propio cuerpo entonces este que un bebé nazca por ejemplo y se lo lleve a calentar no a otro lado es una mala práctica clínica porque la madre está preparado el organismo de la madre está preparado para hacer esto pero además el bebé aislado de su madre se desconfigura porque el bebé no admite está en ninguna parte que no sea junto y sobre el pecho de su madre la fisicología del organismo del bebé no entonces este yo creo que nos va a empezar a ir bien cuando podamos acompañar lo que sucede en vez de intentar controlar lo que sucede porque con el intento de controlar lo que sucede lo que obtenemos es una sociedad muy dañada con mucha tendencia a la patología de toda índole el sistema de salud está colapsado y por qué es eso y por ejemplo porque cuando un bebé nace debería impregnarse de todos los microorganismos que tiene la piel de la mamá porque en el momento que toma la primera gota de calostro llena de todo todo el código inmunológico que puede defenderlo de todos esos microorganismos y ese bebé genera una barrera inmunológica impresionante pero por el contrario si este bebé es tomado y llevado a algún otro lado se le siembra toda una colonia pero totalmente ajena a su organismo para la cual no va a poder inmunizarse no va a poder protegerse y es un bebé que queda o es una persona que queda de por vida mucho más vulnerable porque estos estos sembrados son como fundantes y también lo que se siembra es un patrón entonces como yo decía antes estas heridas físicas también son emocionales porque cada vez que algo no nos ocurre nos produce un estado emocional adverso sí puede ser decepción pero también puede ser violencia puede ser depresión sí o sea el estado de los estados emocionales pueden ir agravándose de acuerdo además a la recurrencia y al tiempo que sucede entre las en la espera no así que bueno esto está explicado muy detalladamente en la conferencia cuando hoy en día la verdad que gracias al artículo sobre la herida primar hay muchos padres que pueden identificar por qué sus hijos estallan en llanto sin motivo alguno tienen tanta resistencia para ir al médico no se resisten a dormir o sea hay hay muchos indicios por los cuales poder sospechar que una persona padece de lo que llamamos ahora una herida primal me gusta que se naturaliza el término me gusta que la gente escriba en las consultas tengo una herida primal o mi hijo tiene una herida primal cómo hago para sanar ya se está instalando el tema y esto quiere decir que estamos pensando en esos términos y esto es muy auspicioso porque significa que como población vamos a empezar a pedir otro tipo de experiencias para nuestros hijos naciendo y nosotras pariendo pero bueno para los que ya estamos acá para los que ya estamos heridos para los que ya tuvimos que padecer esa experiencia que ahora va a resultar en un aprendizaje pero aunque quedó una huella además de la conferencia yo diseñé un taller para poder abordar sobre todo estas heridas emocionales que las hay de todo tipo hace poco acabo de dar uno en capital y me sorprendió porque hubo dos mujeres que eran adoptadas que sentían una enorme herida por porque sentían sentían un vacío muy grande por esto de haber sido arrancadas de sus homilas biológicas y una investigó y se enteró de que había sido robada y vendida por un médico en una clínica que después se cerró pero que no quedan rastros de sus orígenes biológicos y que ella tiene como esta enorme herida en su corazón de sentir que la arrebataron de su madre ¿sí? su madre adoptiva la crió con muchísimo amor y esto no está en discusión pero bueno es como que nuestro origen del cual se supone que no recordamos nada es muy importante y además parece que sí recordamos y que si justamente la experiencia o el relato no coincide con lo que hemos vivido, el relato sobre todo ¿no? no coincide con lo que hemos vivido, hay una incoherencia interna emocional que hace que estemos desorientadas, perdidas, que no entendamos muchas cosas nuestras ¿verdad? y que haga que también perdamos poder, perdamos la posibilidad de desarrollar nuestro potencial porque estamos detenidas, estamos frenadas. Entonces, bueno, el taller para sanar el día primal tiene este enfoque, tiene este enfoque de hacerse cargo de esto ¿sí? es un taller que dura unas tres horas, ahora en el mes de febrero en la ciudad de La Plata lo vamos a dar una oportunidad, realmente es una oportunidad para todos los que estamos acá gracias Melina por hacerte este tiempo, sé que tenés la agenda completa ya con tus próximos viajes, pero bueno, acá hay muchísima gente que ya está escribiendo desde Educarte Familia y bueno, justamente muchas de las preguntas intenté resumirlas en ¿qué es la herida primal? ¿a qué público está dirigido? muchos me preguntaron, bueno, pero es para acompañar a los niños desde como profesional, como padre es para mí, o sea, mucha gente necesita también ver que ha sido atravesada, ¿no es cierto? con estas experiencias y bueno, justamente hoy estoy hablando con varias personas que me preguntaban eso y bueno, me gustaría que vos puedas decir, ¿qué está dirigido? Bueno, está dirigido a todo público, porque todos hemos nacido, entonces lo que pasa es que es verdad que hay muchas familias que quieren hacer esto para entender qué es lo que les sucedió a sus hijos y después de que vienen a hacer el taller dicen, ah, pero yo me doy cuenta de que yo tenía muchas cosas pendientes sin ver y que me estaban afectando y que quizás eso mismo me hizo ciega o ciego a las heridas que estaba padeciendo mi hijo también, ¿no? como que yo creo que, aunque quieras sanar a tu hijo, de todas maneras hay que comenzar por una misma o por uno mismo porque es de donde vienen nuestros hijos así que hay que liberarlos de la herencia, de la pesada herencia tal cual, nosotros desde Educar de Familia vamos a estar difundiendo entonces vamos a compartir ahora pantalla, Melina, que acá bueno, ya igualmente la difusión está saliendo pero bueno, ya aprovechamos ahora que estamos en vivo para poder compartir que quienes estén interesados en realizar el taller presencial o el taller online como requisito previo es necesario que vean, que adquieran la conferencia online pueden subirse desde la plataforma Educarte Familia, ¿sí? también, bueno, va a estar toda la información detallada en el formulario que estaremos compartiendo desde las redes, ya están publicadas así que bueno, si vos te enterás por primera vez qué es la herida primal bueno, acá vas a poder conocer un poquito sobre en qué consiste, ¿sí? vas a poder conocer un poco el trabajo que ya viene realizando Melina Brofman desde Argentina al mundo, ¿sí? porque están escribiendo desde otros países por eso nosotros nos animamos realmente a abrirlo a personas desde el exterior así que está también online para que vos puedas comunicarte, informarte y conocer que existen otros modelos de acompañamiento, ¿sí? desde un lugar respetuoso y por supuesto que acá aclaramos que tiene un enfoque una mirada desde la fisiología, ¿sí? desde el respeto por los procesos fisiológicos así que bueno, cuando ingresen al formulario de inscripción van a encontrar toda la información detallada, ¿sí? así que bueno, se los muestro un poquito acá el flyer creo que ya está compartido desde las redes, ¿sí? van a encontrarlo en la página Educarte Familia también lo hemos compartido en la página de Melina Brofman ella está coordinando fundadora del Centro Mater Pater en Belgrano en la provincia de Buenos Aires así que desde allí también está compartida toda la información y por supuesto para adquirir la conferencia es necesario que se suscriban a la plataforma Educarte Familia desde allí van a encontrar un artículo que es uno también de los requisitos previos para ver la conferencia online es necesario que nos detengamos a reflexionar nosotros siempre decimos, como frase lema desde Educarte Familia y si confiamos en nuestra pasión por aprender creemos principalmente que el cambio comienza en el corazón de una persona es por eso que a partir de ahí no hay transformación posible si no hay reflexión así que los invitamos a reflexionar, a conocer, a indagar, a preguntar, a informarse, ¿sí? los invitamos a que realmente puedan descubrir que hay un nuevo modelo de acompañamiento un nuevo modelo de autoconecimiento desde que nosotros aprendemos siempre cada vez que tomamos la decisión de hacer un cambio en nuestra vida así que bueno, van a encontrar toda esta información desde la página una información realmente que no tiene desperdicio y a partir de ahí sí es una oportunidad poder conectar con esta propuesta maravillosa que nos está ofreciendo Menina Brofman con la cual van a acceder, ¿sí? desde el formulario de inscripción ya están llegando todas las inscripciones así que bueno, ya saben pueden comunicarse desde Facebook ¿sí? Educarte Familia o pueden suscribirse directamente desde la página ¿sí? Así que bueno también tenemos acá el canal en vivo sí que en este momento lo estamos utilizando pero ustedes saben que poniendo Educarte Familia así ya inmediatamente ustedes pueden ver todos los videos grabados online algunos ya fueron grabados y ahora estaremos publicando los próximos muy prontito así que bueno, para esto también conozcan que hay servicios desde la plataforma que Educarte Familia ofrece y por supuesto que Melina Brofman es uno de los referentes vamos aquí a volver con la pantalla y volvemos aquí con Melina bueno, Melina Brofman es un referente de Educarte Familia y ella está ofreciendo todos sus servicios desde la plataforma así que van a poder conocer un poquito más de todo el trabajo que ella viene realizando y por supuesto bueno, los invitamos a profundizar a informarse y a tomar una nueva decisión ¿sí? O sea, todo el cambio empieza por una decisión Melina, muchísimas gracias no sé si querés agregar algo más en este momento Muchas personas preguntan si la herida primal se puede sanar y yo creo que sí, yo creo que siempre se puede sanar siempre se puede reparar la idea es no haberla ocasionado pero hay tantas cosas que no dependen de nosotros que la verdad que es muy raro que no exista alguien con una herida primal lo que sí se puede siempre, eso sí, siempre es reparar así que confían, ¿sí? Confiemos Gracias por confiar, gracias por esta oportunidad que nos das y bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo los invitamos a que nos acompañen realmente la decisión del cambio empieza por uno y bueno, nosotros ya estamos siendo el cambio que queremos para nuestros hijos y para el mundo que queremos, ¿sí? así que bueno, muchísimas gracias Melina desde acá te saludamos, Educarte Familia los saluda ¡Gracias!